En NRG encontrarás todo tipo de iluminación LED para particular y profesionales. Focus Donlight de 21W 22€ Tubo LED de 1,50 de 25W 18,50€ Tubo LED de 1,20 de 18W 15,90€ Y tubo LED de 60cm 12W 11,90€ Pantalla de 60x60, ofertón, 75€ Pantalla 120x30, ofertón, 85€ Y ofertas en todos los focos para exterior Frigoríficos AAA con 25W de consumo Dos años de garantía en todos los productos Ahorra en la factura de la luz utilizando iluminación LED ENERGY AEROSOLAR Estamos en Calle Soledad 18 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!